Y es que pasa chaboncitos, aquí está Castigamer comentando en un nuevo video de Minecraft de Skyworks Y me encuentro por la mañana grabando este gameplay con un señor amigo Que ha dicho, ¿Puedo aparecer en algún video tuyo porque yo soy muy bonito? Y me dijo, y yo le dije, sí, bueno, apareció Apareció en un video que es el de Block Party cuando dice, no uso ni vea, bueno, es el pájaro este Bueno, la famosa voz, pero... Y hoy vamos a hacer una serie de retos, una serie de partidas, una serie de mocosidades De barbaridades El F5, tranquilo Casi, ¿Por qué vas muy feo? Y yo hago estas pintas y tus seguidoras se ponen locas Ya sé, ya sé, tranquilo Es porque estoy bien por la mañana grabando este gameplay Y justamente ahora tiene que pasar el auto estúpido ahí Sí, sí, o no Estaba mi compañero de testigo cuando estaba así probando todo, no pasa ni un auto Empiezo grabar y... Pasan todo Pasan todo lo negro Y también hay un mocoso Un mocoso por así decirlo Esta era de práctica para ver cómo nos dio después de tanto tiempo sin jugar a Minecraft Y vamos a empezar con los señores retos Vamos a empezar con el pro acá, con el pro azul Y va a ser una sim Si no gano esta partida, es obvio, si no la gano, me tienen que echar un baldazo con agua Sí, va a ser muy épico porque el baldazo también tiene agua fría ¿Cuál es tu truco? ¿Cuál es tu truco en el cinema? Oh, pero ya empezó la partida, chaval Tranquilo que esta partida chico la voy a ganar Ya sé que todos ustedes están diciendo Pero Gasti no queremos verte mojado porque te queremos Mentira, ninguno, ninguno de eso está diciendo eso, ninguno Todos están diciendo No, pero este pajero yo creo que es un mojillo, es un estúpido ¿Vos también querés que me moje? Sí No hay que ir jorobado por la vida porque Si no ¿Qué? Aparecen los Los jorobos Esto ya lo tengo, este cajero no sirve Los pantalones Hostia, voy full, ¿eh? Hay que tener mucho Otro de los, eh, de los pequeños problemas que tenemos también Es que no escucho el sonido del, del juego Porque el micrófono estaba puesto acá en una forma muy extraña Para que pueda grabar también nuestras voces Así que si en algún momento escuchen muy poquito el sonido del pajedazo, ¿está? Es porque tiene miedo Tiene, tiene como sensibilidades a la gente y habla Nervios, eso, esa es la palabra que acepta Nervios También perdí el video, ¿no? Hostia, chaval Acá podemos servir manzanas de oro Bloques Leve Lo huevo Por, por llevar algo Vamos a poner huevos Huevos Y El arte por acá Y listo Señoras y señores Me dispongo a hacer mi primera kill Mi primera kill, yo creo que la verdad va a ser bastante guay Porque voy a slacear mientras que el dedo lo mueva a 180 grados Sos un pepe Sos un perro Vale, el agua fría Vale, el agua fría Quédate por acá, si me costas mi pechucha Ok O sea, que si hago No, mirad eso No, mirad eso No, mirad eso Mira, así lo rápido Agarrola y lo haces No, mirad eso Pero si hubiera sido un pantavos Contaba el... Ay, no son putas Estoy macho bueno señores y señores vamos a hacer el segundo reto que mi amigo acá lo pensó es que es loco en la partida nunca juega pero si él llega a la partida me va a tener que mojar otra vez a mí porque él es bien noob y nunca ganó nada en su vida claro y si él la llega a perder por la más mínima yo lo voy a tener que mojar va a ser muy divertido si es que es vete para allá a ver a ver si la que dice ese 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 en algún momento a ver que tiene que haber más personas ese 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 rápido rápido no ese no a ver para ese ese es que está ahí ese 4 ese ese 6 abajo un poquito más abajo no pero agarra los bloques si no no va a poder cruzar la casa la las islas a ver los bloques pero no agarra cosas que tenga repetido sí por ende ahora los bloques alimentarios lo que está en el otro baúl porque si no la gente dice empieza con un segundo no 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 por favor chico no combustione por bien es que no me lo paro con el plano no chaval nuestro compañero se dispone a hacer el primer puente el primer puente pro yo creo que me volvía para la isla rápido ahora que se te han podido parar a ver mira inspeccionar la zona poni un bloque en la puntita y salta en la puntita rápido que se va tira un flechazo pero movete puta vida donde esta allá arriba ese no bueno cuidado cuidado salta 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 ya 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 señoras y señores tengo aquí mis dos huevamen y no hablo de estos jajaja tengo los señores huevos que asco izquierdo y derecho me quedan bien si esta bien pensé como los vamos a comer hay dos eh asi que no los voy a despreciar de comer jajaja jajaja si yo no las partí te echo un adicto como los dos ¿como? primera no se si tendré picos aca no se sino un pico ya no hay drama no se sino un pico ya no hay drama mmm ¿de madera? si para picar piedra y despues con la piedra picas hacer una espada de piedra ay es que hoy en día la gente no se hace un minecraft pero asi pageroso asi ¿tienes hierro? asi no tengo hierro no tengo hierro no se pero yo tengo el pico culiao la espada que culiao que es ¡NOOOOOO! ¡Para! Falta él ¿Tienen como? A ver si me como un huevo O sea, yo ya me como un huevo Si o si Bien, ya nos zampamos el baldazo de agua Y ahora toca al señor ¡Pum! No ¿Cómo te vas a comer un huevo? Y pensás que eso tuvo un culo De una gallina Si no No Yo lo voy a espiar Por la nariz Por el ojo ¡Oh shit! ¡My nigga, my nigga, my one! ¡My no! ¡My no! ¡Gatti! ¿Por qué estás tan feliz? ¡Se va a perder! ¡No voy a perder! ¡No voy a perder! No puede ser que dos diamantones No estoy de matraca ¿Cayó? ¿Cayó? No, no... ¿Cayó? 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 No, no cayó ¿Cayó? ¿Really? ¿Re-Re-Re-Re-Re-Ly? ¡No! 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 ¡A la cuenta de tres, dos, dos! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡No! ¡Cayá, champún! ¡No! ¡Ahora te toca! ¡Ya, coño! ¡Yo mirá lo que hago mis tantas huevos! ¡Ahh! ¡Te toca! Bueno, hasta aquí ya llegó el video ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lo que pasa es que yo no habíamos comido huevos antes por eso ¡Ya, estoy llorando! ¡Me iba a violar el camarón! ¡Es asqueroso! Y por algo que... ¡Ah! Voy a omitar... ¡No! Sabía que esto podía hacer... ¡No! ¡No, es que pudo! ¡No! ¡Ya está! ¡Nadquila! ¡No puede ser que entero! ¡No puede ser que entero! ¡No puede ser que entero! Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Fue un placer haber tenido a mi super compañero por aquí por Orlando y comerse un huevo. ¡Gasty! ¿Por qué no te comiste huevo tú? Porque estoy en ayune y la verdad es que no sé... Yo me comí huevo grabando que es mentiras pero... salió mal el video pero... No sé... Así que... ¿Algo que decir señor? Sí, espero que les haya gustado el video y... Me gusta por más... gameplays. Sí, y ahora seguramente grabaremos otra cosilla para no dejar el canal sin video como hago siempre. Y nos vemos en el siguiente video. Hoy no estuve tan pro como siempre. ¡Bye!